¿Qué es el lenguaje? El lenguaje es la única forma, pues, una de las formas para nosotros aprender de las demás áreas. Entonces es importante el lenguaje. Y las matemáticas que también están incluidas en las demás áreas del conocimiento. Entonces, de una forma transversal se puede trabajar desde ahí las demás áreas del conocimiento. Entonces considero que, y además, las pruebas saber y las pruebas IFES, vamos a trabajarlas con las áreas de lenguaje y matemáticas que son las que más nos fortalecen en el mejoramiento de la calidad educativa.